Pues yo voy bien. Dijo que él va bien. Y lo juzgáis. Yo voy bien. Hemos hecho un día perfecto para... Y aquí debajo, no sé si se verán, es aquí un poquito igual en la siguiente curva. La siguiente curva lo vemos. Sería la pista finlandesa va por ahí. Justo por aquí debajo. Son cinco kilómetros de pista. Ida y cinco vueltas. Pues nada, ya estamos yendo al Hotel Trip. ¿Qué rutas aconsejas a los turistas aquí de Oviedo de un día a una mañana? Una es esta, a lo que tendríamos que añadir Santullano, que es San Julián de los Prados. Una iglesia que conserva las pinturas desde el siglo IX, originales. ¿Qué tiempo lleva? ¿Qué precio más o menos tiene? Mira, son 51 euros, dos horas, dos horas y algo. Yo esto, el momento que me contratas, pues ya te digo, a mí lo mismo me da que nos lleve una hora que una hora y cuarto. Yo no voy con el reloj. Si insistís en tomar un café, me tomo un café con vosotros. O sea que, digamos que esto es, ya que todo el mundo está vendiendo la moto de Slow Food, esto es Slow Taxi. O sea, tú coges contratas y yo por eso son 51 euros. Y después, la otra ruta que es, digamos, la ruta estrella que siempre intento ofrecer a los clientes porque la gente se lo pasa tan bien que después quiere hacer otras. Es la de Oviedo, Cangas de Onís, Puente Romano. Y bueno, subir a los lagos, a la Cuerfina y a la Huenol y visitar la Basílica de Covadonga, la Santa Cueva y todo eso, que es alrededor de 161 euros. Y eso ya lleva... Pues desde las 9 hasta las 3, aproximadamente. Es una señora excursiva. Sí, pero con la idea siempre de terminarla, de comer en Oviedo. Y bueno, después está una muy bonita que diseñó un fotógrafo de National Geographic. Oviedo, Playa del Silencio, Cabo Vídeo, Cudillero y Vuelta a Oviedo, que es realmente bonita esa excursión. Digamos que es mi segunda preferida. Y después ya, pues desde Cabárceno, que es visitar el zoo de... Esto está lejos ya, realmente, ¿no? Sí, ya sería una ruta de alrededor de 300 euros de todo el día. Sí, sí, sí. Pero realmente, entre cuatro personas, no es un disparate. Yo tengo amigos que se van a Roma y por una audioguía les cobran 200 euros por dos horas. Sí, así es. O sea que yo... ¿No usas audioguías? No. La verdad es que no te crees que es mala idea lo de la audioguía, ¿no? Porque la visita a Santa María y a San Miguel es... Son complicadas también, ¿no? Son los españoles. Sí, sí, sí. Los japoneses hay un grupo que está trayendo un agente de viajes que trae a grupos japoneses y un día colabore con ellos y la verdad es que, bueno, son unos turistas excepcionales que deberíamos de cuidar más y que están más preparados que nosotros. Porque yo me pongo a enseñarte Santa María y San Miguel y me caches en la mar. El japonés lo conoce porque yo... Sabe más, sí, sí. Pero la gente viene muy documentada, se lo han estudiado. Exacto. Eso es también una exigencia que le tienes que poner tú. O sea, yo vengo contigo pues este verano no he hecho ninguna excursión, pero si es un japonés me pongo a estudiarlo, a repasarlo todo, ¿no? Digo, me caches en la mar que van a hablar del período Ramirez y tengo que saber qué es que si no me dejan que no pasa nada. O sea, ellos son los que están... los que tienen el interés, ¿no? Yo, al fin y al cabo, yo soy taxista y tengo que limitarme muchas veces a hacer de taxista y no de guía turístico porque si no sería invadir, ¿no? Eso sí sería competencia desleal. Pero bueno, yo... mis funciones que son ofrecer los mejores lugares donde comer y todas estas cosas, esas sí las cumplo. Esas recomendaciones además son valiosas, ¿no? Porque... Claro, o sea, yo tengo clientes que en el momento que les llevas a comer a un lugar espectacular donde ellos disfrutan y ya te los has ganado para el resto de la vida, ¿no? Y esos son los lugares que conocemos los que somos de la zona. Eso es lo válido y lo que le gusta a la gente. Cuando Amancio Ortega viene a Asturias, pues le llevan a estos restaurantes que conocemos nosotros. Ya, ya. No te llevan al restaurante de comida francesa, que es otra cosa. Esa gente, pues están aburridos de ese tipo de... Sí, vienen a comer algo diferente, autóctono, pero... Y ahora estamos preparando un evento, probablemente sea un pote con castañas. Imagínate, ¿no? Un pote con castañas. Sí. De Asturias o de Galicia, ¿no? La castaña... Era lo típico de aquí. Sí, antes de que... de la conquista de América, pues olvídate de... Las patatas y... Claro, de toda esa producción, entonces hacían lo que podían, pues con repollo y castañas, es lo que había. Bueno, estamos yendo por aquí para coger el hotel en el lugar correcto. Este es el nuevo archivo de indianos, aquí a la derecha era la antigua cárcel, pero no acabo de arrancarlo, lo tengo yo un poco despistado. Iban a ser 15 kilómetros de... Sí, tiene una arquitectura de cárcel, ¿eh? Sí, sí, claro. Ventanas pequeñas, rejadas... El muro, pues bueno, lo han dejado así... Y nada, después también esta pequeña ruta, aparte de visitar Santullano, terminaría en la catedral para visitar la Cámara Santa. La Cámara Santa tiene, aparte de la Cruz de los Ángeles y la Caja de las Ágatas, algunas cosas más. Y después también yo recomiendo, si se va a estar aquí, el Museo de Villas Artes, que es gratuito también, y el Museo Arqueológico. Son los dos museos bonitos de Oviedo. Tú, Richard, eres de Oviedo. Sí, nací en Suiza, pero me he criado aquí siempre, mis padres son de aquí, y bueno, he estado viviendo afuera, he viajado todo lo que he podido. Digamos que rápidamente la gente ve que mi punto de vista no es mi punto de vista regional, sino que intento pensar en internacional para tener otra visión de la vida. Y bueno, de momento me va bien. Toco madera, que yo creo que siempre es interesante, pues, tener muy claro que las cosas no son como, no tienen por qué ser como las hacemos siempre, ¿no? Sino que hay formas mejores y vigilar todos los sesgos en los que nos podemos estar equivocando, porque tenemos una visión confusa, ¿no?, de lo que es la realidad. Somos seres humanos ilimitados y hay que trabajar mucho eso. Me gusta mucho, aparte del deporte, practicar yoga e intentar centrarme un poco, tengo pendiente la meditación, ¿no? O sea, yo creo que al final tenemos que ser exigentes con nuestra propia vida, ¿no? Solo hay una, ¿no? Sí. Hombre, yo si mañana me toca la primitiva, yo mi objetivo sería hacer de mi vida una obra de arte. No es malema, es malema vital, ¿eh? Mira, tengo esto, voy a hacer la leche. Esta vida va a ser una vida digna de ser vivida, esas casi todas pueden llegar a serlo, pero una verdadera obra de arte, ¿no?, de vida. Y vamos aquí a fundirlo. Pues ya. Muchísimas gracias, Richard. Nada, un placer, Miguel. Un placer. Y... Carmen, sí, sí, sí.